Vamos con los dulces, así les damos tiempo a los chicos para que sigan probando todas las milanesas. ¿Cómo arrancamos esta tarta súper, súper rápida de duraznos? Te voy a contar. Vas a tener primero una tapa de tarta, que puede ser criolla o puede ser hojaldrada. En este caso elegí criolla para que me quede más sequito, la que eres hojaldrada va perfecto. Tenés la tapa de tarta. Por otro lado, abrás los duraznos enteros. Los vas a cortar en octavos, ¿sí? Sacás el carozo con piel, con todo. Todo. Solamente sacás el carozo. Qué difícil parar, ¿no, Karina? Sí, porque está re buena. Está buena de verdad. ¿Te llevo un bocadito, corazón? No, yo tengo que hablar acá con la compañera, que pudo tanto. ¿Te jodes si yo me quedo estudiando un poco esto para después? A mí me gustaría que vos vayas probando todas, así después me decís con cuál sigo. Con mucho gusto. Eso es bueno, eso es bueno. Muy bien. Eso es un equipo. Eso es un equipo. Eso es un equipo. Me encanta, me encanta que se hagan la segunda. Entonces, duraznos en octavos. Sin el carozo le vas a agregar rayadura de naranja apenas un poquitito. Perfecto. Una pizquita de canela en polvo. Así, una pizquita. Poquito, porque la canela es muy invasiva. Sí, es muy invasiva. Miel. Una buena cucharada de miel. Y vas a mezclar los duraznos, la canela y la miel. Así como está, lo vas a poner adentro de la tapa de tarta sin nada. Cari, acá hay más o menos, solito, hay más o menos unos cinco duraznos. Sí. Los pones en el medio y ahora con un pincelito mojas los bordes de la tapa de tarta. Puede ser con la mano también. ¿Y qué vas a hacer? ¿Con agua? Es agua. Agua. Ok. Solamente agua. No, no, para todo. No, no, para todo. ¿En qué te conoces? ¿Cuáles son las rotativas? Cuatro quesos. ¿Cuáles son las rotativas? ¿Sabés por qué? Es la que más me gusta, la de los cuatro quesos. La de cuatro quesos. Y aparte quiero que vean la cantidad de carne que hay en la vinagre. No, no, no. A mí me gusta mucho el queso azul. Ay, qué rico. Como si fuera un noticiero. Sí. Es minuto nada más. Sí. Tomamos contacto con el móvil y que hace la tarta de duraznos. No, porque antes. Último momento. Hay que probar las cuatro quesos, Karina. Muy bien. Sí. Viste que así de pronto te transformaste en un móvil, Rubio. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Pero esto es importantísimo. No, esto es increíble. Si querés el avioncito, no hace falta. Decime. Decime si te interrumpí el cueto o estuve bien. Decime la verdad. Me encanta hacer este programa con vos, Gerardo. A mí me gusta. Me gusta. Hoy nos está viendo desde Rosario Sandrita, que es mi amiga de la secundaria. Y era mi mejor amiga hasta ahora. Soy mi mejor amiga. Qué bueno. Sandrita es la número dos ahora. Sandra con esto. Chao, Sandra. Chao, Sandra. Chao, Sandra. Hay una comunidad milanesal que están haciendo. Sí. Esto es una hermandad. Una hermandad. Esto se transformó en una hermandad. ¿Sabés con el temita del Durán? No, si te tengo que interrumpir por algo urgente, te interrumpo, te interrumpo. Yo estoy ahí. Muy bien. Acá el móvil haciendo el avión. Volvemos al móvil. Con la tarta de Durános. Muy bien. Entonces, como te decía, tenemos la tarta. Pusimos la mezclita esta de Durános en el centro. Claro. Pintamos con agua o con huevo, con lo que vos prefieras. Y ahora solamente empezás a hacer, Cari, una especie de pliegues, como si fuese una canastita. Claro. Vas doblando directamente una sola tapa y le vas a dejar un huequito en el centro. Vas haciendo pliegos. Ahí va. Ahí va. Y la terminás ahí. Te queda una especie de canastita de rasno. Muy bien. Así como está, lo único que haces, acá tenemos dos, vas a agarrar un huevito, la pintás con un huevo y la vas a llevar al horno. Al horno, mediano, más o menos unos 20 minutos. Porque lo único que quiero que se cocine es la tarta. Claro. Porque el Durános, así como está, con la miel, con la canela y todo, esto es recontrafácil, chicos. Tapa de tarta, cuatro Durános. Lo llevas al horno, vuelve del horno. Sí. Doradita. Perfecta. La pintás con un poquito más de miel. Ya está, chicos. Este doradito es lo que lo pintaste también. Es lo que lo pinté y cuando sale le ponemos un poquito más de miel cuando está doradita y arriba de la miel un poquito de azúcar espolvoreada. Y mirá la tarta de Durános que nos mandamos en un minuto. Un aplauso para el Durános. ¿Cómo hacer en tu casa esta tarta maravillosa rápida de Durános? Necesitas tapas de tarta o jaldradas una unidad, duraznos seis unidades, miel cantidad necesaria, azúcar 60 gramos, jugo de naranja 100 centímetros cúbicos, canela cantidad necesaria, manteca cantidad necesaria.